Con una ventaja evidente de 3-0, el Mauricio Baez buscará imponerse este martes al Rafael Varias para completar la barrida en la serie final del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional. El cuarto partido está programado para las 8 de la noche en el Palacio de los Deportes Profesor Virgilio Travieso Soto. Los mauricianos se colocaron a ley de una victoria para coronarse campeón de la justa distrital por segunda ocasión en los últimos 3 años, ganaron en el 2016 y lo que sería su séptimo título de por vida en el torneo de baloncesto superior, este año dedicado al inmortal del deporte Franchi Pras.